¡Largaron! El premio Helicon. Asume el comando por el lado interior de la pista. El número 6, Alumbres, viene ganando muy fuerte terreno por fuera. El 13, Indio Hipólito. Y ya pasa a comandar la carrera descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera, el 13, Indio Hipólito. Dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Wale. La tercera colocación por el lado exterior para el 6, Alumbres. Por dentro corre el 1, Sartu. Más atrás viene corriendo el número 7, Tom Simba, 24-34. El cuarto de milla, ya dejaron atrás el opuesto. Enseña el camino del estufa, Cundito, el 13, Indio Hipólito. Con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, Wale. La tercera colocación por fuera para el 6, Alumbres. Luego viene corriendo y por el lado interior de la pista, el 1, Sartu. Los competidores están enfrentando ya el poste que demarca los 800 metros. Mitad de la carrera en 46 segundos, 81 centésimos. Siempre el 13, Indio Hipólito como puntero en su búsqueda. Abierto corre el 5, Wale. Luego viene avanzando y por el lado interior de la pista, el 6, Alumbres. Recta final. 600 metros para el disco. Junto a las tablas lo hace el 13, Indio Hipólito. Y se juntan varios competidores en lucha por el lado interior de la pista. El 5, Wale abierto. El 6, Alumbres. Más abierto lo hace el número 9. Mucho mate y por el lado interior quedó el 1, Sartu. Enfrentan ya los 400 finales. Siempre el 13, Indio Hipólito. Con cuerpo y medio sobre el número 9. Mucho mate abierto. Avanza en larga carga el 10, Alumbres. Faltando 200 metros para el disco. El 13, Indio Hipólito abierto. El número 10, Alumbres. Domina. 100 metros finales. El 10, Alumbres. Saca ventaja sobre el 13, Indio Hipólito. Abierto muy fuerte. Lo hacen apareados. El 12, Wilkio. El 4, Mariscal Sam. Y cruzaron el disco.